Mañana de este viernes, entre un Fiat Mobi y un Clio, impactaron aquí en esta intersección, repetimos, esto es entre Ríos y Gabotos, ambos conductores ya fueron trasladados a un centro de salud por el CIES, y producto de cómo quedaron los autos, fue bastante grande el impacto que ocurrió en esta esquina, miren cómo quedó el Fiat Mobi incrustado contra el paredón de una vivienda, y aquí el Clio también quedó en contramano, recordemos y también para remarcar, hay un cartel de pare por Gaboto, el Clio conducía por Gaboto y no respetó el cartel de pare y impactaron aquí en esta esquina, vemos todos los restos de plásticos que quedaron aquí sobre la calzada, el tránsito está reducido por ambas manos porque hay un móvil policial aquí aguardando en el lugar para que los vehículos sean retirados, pero tenemos que hablar de esto, un siniestro vial aquí en Entre Ríos y Gabotos, entre dos autos, producto del impacto los autos quedaron inutilizables prácticamente porque fue bastante fuerte.